Oye Siri, ¿cómo estás? Nada mal, gracias por preguntar Tengo el cuaderno repleto de cartas pa' ti De cosas que en aquel tiempo no supe decir Tengo tu foto en la puerta pa' verte al salir Ya no hay espacio en el cel pa' volverte a escribir Siri, llámala y dile que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y preguntarle ¿Dónde estás? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Estas cuatro paredes se ríen en mi cara La cama la tengo de adorno, no puedo dormir Si la vida te pasa factura, ¿dónde es que se paga? Yo no sé qué te hice, por qué te fuiste en silencio Qué alarma tengo que poner pa' despertar contigo Suplicando por las redes, soy el más viral Nuestro apartamento tiene una bestia agonía ¿De qué vale un techo si ya no es un hogar? Y llevo la computadora loca Googleando sobre ti Ahora vuelvo a pedir Siri, llámala y dile que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y preguntarle ¿A dónde estás? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Antes de quedar bloqueado Permíteme un beso, un último adiós Pero si te molesta mi voz Tengo una mensajera Siri, llámala y dile que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y preguntarle ¿A dónde estás? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Regresa Dos años en una aventura Y el pasaje que vuelve a cambiar Yo le tenía miedo a tanta altura Y tú una experta de tanto saltar Me viste perseguir un sueño Pero sosteniéndome en el piso igual Se cumplió lo que tú decías Poco a poco ya me siento menos, ma Un viaje no hace una casa Una casa no evita viajar Dicen que hay gente que hace el camino Y otra que te espera en el hogar Me cago en esos comentarios Solo son vivencias que ha tenido un par Porque para mí eres todo Tú mi carretera que parece hogar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Seis meses y parecen más Va pa' tu casa y ya te echó de menos Los girasoles no tenían sentido Pero ya lo tienen desde que nos vemos Y a nadie le quedó más pa' del lunar que sabe que me pone mal Dijiste que arreglé tu daño y tú sin darte cuenta me curaste igual Soy fanático de tu locura Y cómo te ves en ropita interior Y aunque mides poco nadie está a tu altura No eres la primera pero sí mi único amor Y cuando te siento lejos es como un zapato sin su otro par Porque para mí eres todo Tú mi carretera que parece hogar Ya te conseguí y ahora no tengo apuro Te estás volviendo mi lugar seguro Mi lugar seguro Todavía guardo su espacio en la casa Y duermo del lado derecho de la cama No le he contado pero me siento así Creí que los aviones no me daban tanto miedo Pero ella me daba seguridad Estoy cansado de sentirme así No quisiera extrañarla Pero es que me duele el corazón A veces quiero llamarla Pero no sé si estás sola No funcionan los consejos Nada ya en este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no la olvido Todas las noches la lloro Que no sé cómo estar solo Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve donde mí Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo 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 Ya no duermo y siguen pasando las horas Sale el sol y no me logro despertar No lo he contado Pero me siento así Me pregunto cómo termino esa serie Que empezamos aquella noche en el sofá Es aburrido Porque no estás aquí No quisiera extrañarlo Pero es que me duele el corazón A veces quiero llamarlo Si supiera que estoy sola No funcionan los consejos Nada ya en este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche lo lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve donde mí Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Y que sigue siendo así Díselo 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 Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería toparte y no partirme en cielo Tú prefieres a que quedo, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el de ayer A ti te siguen matando bodas y yo con la alma desnuda Diciéndote vísteme Solo dime cuándo, no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un norte Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno que nos siente bien No es contigo en el camino, es caminar solo conmigo Y que tengas tú también Quiero bailar con la suerte y que me diga que se viene O que ya me pise los pies Y un solo horror de acertar parece que te fallé Y así fue Y siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Y sabes que Te estoy diciendo cóseme Que cierres lo que abriste Lo que hagas como que te escondes Solo dime cuándo, no, no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos, no mal que me importe Si te estoy buscando y ahora a mí te escondes Solo dime piel Si me quieres cuánto, porque ya no sé Dices no es pa' tanto, pero pa' mí lo es Ahora dime sal, tú me quedo en tu piel Algo dice pete y yo digo atáte Todos tenemos esa persona que nos hizo mil pedazos Y nos dijo ahora construíete Yo solo quiero cambiar de aires No necesitar de ti si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices Pa' pensar que te quieres, lo sé Yo no puedo contenerme Contenerte ya está bien Yo quería que brilles como yo, no sé No fundirme el alma por querer tú, yeah Y enfrentar tus miedos hasta hacerte ver Que eres tú quien siempre los hace crecer Tú no velas porque vives tu recuerdo Yo tiro los míos por darte uno nuevo Tú, que se te acaba el tiempo Yo, dispuesta a esperar No dime cuando no me digas todo Y le haremos juntos Y el mismo horizonte No estamos dando saltos Sin saber honor Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino Algo lo que no siente Contigo en el camino Es caminar solo conmigo Y que tengas tú también Tú también Tú también Tú también Tú también Tú también Oh, oh Jareme de él Y guapo cruciendo Miraremos juntos En el mismo horizonte Si piensas Que todavía Te extraño Estás equivocada Por ti no siento nada Y ya no pienso buscarte Tú decidiste alejarte Aunque quisiera Ya no puedo amarte Diciste Réme Yo sé que tú mamás mucho Pero así que vayas por verlo una más Yo sé que eso es absurdo Pero hoy tú vienes y lo haces otra vez No te quiero ver otra vez Tú me dejaste sola en la calle Tú me hiciste daño Por eso no te quiero Ahora no digas que quieres verme Sé que te cuesta ser feliz Y que ya casi ni duerme Con tus malas decisiones Ya no puedes tenerme Te tocó perderme Ya no te contesto No me hacen falta Tus mensajes de texto No pienso en ti cuando me acuesto Contigo aprendí que el amor no es perfecto Yo sé que tú me amabas mucho Así que bebé tú perdóname Yo sé que esto es absurdo Pero hoy tú vienes y lo haces otra vez No te quiero ver otra vez Tú me dejaste solo en la calle Tú me hiciste daño Por eso no te quiero ver Yo voy a estar lejos diciéndome que tú me quieres Pero no quiero estar contigo Sé que me prefieres Me voy solo como amigo Yo sé bien que tú eres Bebé, no quiero estar contigo ya Sé que tú me tienes en tu mente Para enamorar eso ya Si me amas, dímelo de frente Bebé, no quiero estar contigo ya Sé que tú me tienes en tu mente Para enamorar eso ya Si me amas, dímelo de frente Yo sé que tú me amas mucho Pero así que bebé, pues perdóname Yo sé que esto es absurdo Pero hoy tú vienes y lo haces otra vez Baby, no te quiero ver otra vez Tú me dejaste sola en la calle Tú me hiciste daño Por eso no te quiero ver Y no te quiero ver otra vez Tú me dejaste sola en la calle Tú me hiciste daño Por eso no te quiero ver Baby, baby, baby Una voz favorita, baby Me hiciste daño Me hiciste daño Me hiciste daño J. Willer, baby J. Willer, J. Willer J. Willer, J. Willer Su gran compañía Situ J. Willer, J. Willer Y del cielo And lo do J. Willer, J. Willer Y el cielo En lo Gracias por ver el video.